¡Ay, ya llegué! ¡Milagro, Pedro! ¡Ay, las mujeres! ¡Así siguen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Gabriel! Te digo que debemos entrar más despacio. Este es el número 100 que se nos desmaya cada vez que bajamos a dar algún mensaje divino. ¡Ya! ¡Ándale! ¡Órale! ¡Pero apúranme! ¡Ay! Aquí con el revidor 5.000 ¡Ahí se me paró! ¡Milagro! ¡No! ¡No! ¡El corazón! ¡Ajá! ¡Yo mío! ¡Qué guajolotas! ¿Cuáles pollototas de esta duda? En todo caso serían guajolotas. ¿No le ven la doble pechuga? ¡Nada! ¡Ni callos de guajolotes! Somos ángeles tendidos del cielo ¡Y venimos a darles la buena nueva! ¿Qué? ¡Una buena y nueva! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya está buena! ¡Échentela para acá! ¡No, señor! ¡Una buena noticia! ¡Una buena noticia! ¡No! ¡No!